Venga, me voy a por la artillería. ¿Dónde coño estoy? Para aquí. Plántate en agua. Tenemos que ser a suelen volar. Me la juego. Me quito un poco de vira con los miros. Hasta luego. Adiós. Ya para el viaje, ¿no? Soy on fire. Vamos, uno por aquí. ¿Quién se ha puesto? ¿Quién ha sido el valiente? ¿Quién se ha puesto donde la gran bombarda? Hola, gulebrina. Ah, es un guiri. Madre mía. Le van a dar una... No, me había puesto de antes. Me lo he quitado. ¡No! ¡No! ¡Hostia, he visto esa bala, cola! Aquí, hola, aquí, hola. Por el cañón. Bueno, Peter, está muy cerca. No sé si lo va a tirar. ¿Quién demore? ¿Quién demore? Ah, está pudiendo. ¿Sí? ¡Vamos! Me la ha llevado. ¡Let's go! Me faltaba una, creo. Vamos a aprovechar la gulebrina esta. Toma, ahí, no le doy. Vamos a reventar. Vamos a reventar. Tendrían activitos ricos, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Dónde están mis acabuceros? No, ¿eh? Yo los con los gafos. Vale, los tengo bien colocados, pero... ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Putas bugs. ¡Eh, chico, guau! Te la estoy aflojando, joder. Te la estoy aflojando, dígame. ¡Eh, está un tiro, creo! ¡No me jodas! ¡Date prisa, que vienen! ¡No, no ha sido mío! ¡No, tío! ¡No, la vida! ¡Oh! ¡Oh, sal de ahí! ¡Oh, sal de ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, tengo miedo! ¿Tienes miedo, Pérez? ¡Oh, oh! ¿Te han hecho un hijo, Pérez? ¡No, no! ¡Están en ello! ¡What the fuck, what the fuck! ¡Reviéntalos! ¡Reviéntalos, que te los he dejado a huevo! ¡Eso es! ¡Revente a uno! ¡Hostia, tú, chaval! La sorpresa que se han llevado con los acabuceros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, chaval! Muy chiste para aguantar tanto, tío. ¿Eh? ¿Cómo le aguantaste tanto? La habilidad de rodar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿Esquivándoles, tío? ¡A lo mal! Tú aprenderás a esquivar en el combate a muerte ¿Qué está pasando aquí? A ver si vale para algo Ahí, 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 buena, buena limpieza Salgo, eh, que estoy muy loco No, 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 que no tengo cargo Tranquilo aquí, Pedro, tranquilo, tranquilo Tranquilo aquí, Pedro, tranquilo Tranquilo aquí, Pedro Tranquilo aquí, Pedro Me tiran fuego Ya no Voy a meter estos aquí. No, 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 no. Señores, que no van a coger todo, ¿eh? Que no, que no, que no, que no nos cogen nada. Tienen el supli, tío. Tío, no van a coger el resto, ya verán. Pues ir al supli, yo cubro puertas. Ah, mira, es que ahora no es. Pero unas piquitas o algo no me vendrían mal en la puerta. ¿No vamos a poner arqueros detrás o qué? ¿No vamos a poner arqueros? A tope, Fulgora, a tope. Pues ahí, con la ulti y todo, ¿eh? Voy a poner un artillería. Fulgora, detrás, detrás. Aguanta, Fulgora, aguanta. Sí, Fulgora, aguante yo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Meto cañón, meto cañón. Aguantad unos segundos. Me cae esa moto, tío. Dame fiesta. Aguantad. Buena caballería. Vamos, costillitas. Hay úsales, ¿no? Sí, pero esa caballería no es mía. Si me la he tapado. Juan, me lo he quitado, ¿no? No voy a aguantar, joder. No lo he quitado, no lo he quitado, ¿eh? No, no, no voy a aguantar, que tengo fuerte de mi brazo, voy a aguantar, ¿no? Vale, vale, aguanto aquí. No aguanto, ¿eh? No aguanto más. Me meto. ¡Oh! ¡Oh! Hemos perdido A, hemos perdido A. Detrás a las unidades, si podéis. ¡Oh! Están subiendo rápido arriba, ¿eh? Vale, 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 vale. Que sepas, Pérez, que mis escuderos que se han suicidado ahí, te han salido la vida un poco, ¿eh? Sí, 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 no te digo que no. Pero mira, he muerto. O sea, la próxima no hagas eso. ¡Ha muerto! Me meto ahí, la unidad es encima y se muere igual. Nunca hagas eso. Nunca des a tus hombres por la vida de otro comandante. Vale, vale. No me trae en cuenta. No es nada, Pérez, no me parece nada. Andalo, monadores. Los despais escudos, estos tíos, son muy volubles, ¿eh? En cuanto les pegan o algo, se ponen todo trigger la existencia en el cuello. O sea, guarda de preceptura. ¿Meto un cañón por aquí? ¿Cómo lo veis? A quinto al medio, a quinto al medio. Tú puedes, tú puedes. Me protejo. ¿Unos escuditos tienes? ¿Puedo? Falta. Pica pa' la ecuación esta, ¿eh? ¿De dónde están disparando los... Que ni está los tíos. La parte de atrás, parte de atrás, en las escaleras. Cuidado. La parte de supli. Venga, el señor. ¿Qué? ¿Qué? Me ha reventado aquí Vamos Tengo 60 tropas, poco a poco ¡Vamos! 65 Bueno, bueno Sí, los guardé de perceptura porque no se quedan quietos, tío Porque son tontos Un poco, eh Me gusta el movimiento, tío ¡Vamos! Me he cargado tres artillerías, loco De un disparo Ahí, ahí ¡Eh! Viene, viene, viene un tío, eh Ese no sale, ese no sale de aquí ¿Eso es? Ahora voy a por otro cañón Voy a por otro cañón verde No problema Que me lo regalan en los chinos Han puesto un cañón ahí afuera, tío Sentando a ese puto mierda Fulgo, protege mi pica, por favor, que no estoy Claro, vale Están contigo, ¿vale? Enseguido Ahí ya va, pero... Claro, ya se está yendo Que no vaya ahí pa'lante, iros pa' atrás Pero, ¿dónde van? Sí, es que no son muy listas Están le tiradas tan quietas, ¿sabes? Maravillosa Maravillosa jugada No se está ¡71! ¡Vamos, chavales! Podemos Uy, la voy a un barco Cuidado, entra en una carga de ratanes Se han llevado a alguien de paseo Lo han secuestrado Cuidado, cuidado, que avanzan a nuestros... Dispara, dispara, que te lo cuido ¿Para tus cañones, Pérez? Sí, voy Tomad por culo Ay, Pérez, cañonea, cañ... Te ca... te cañoneo, te cañoneo Te lo cuido Vale, me quedan puertas Un botón de carajo, eh ¡94! ¡Vamos! ¡Que me la ha quitado el pavo este! ¡No! ¡Cago! ¡Qué puta! ¡No! ¡Cien! ¡Let's go! Ya sabe, puedo subir... Podemos... Podemos perder... Si quieres... Si querés ¿La bueno que vamos a ganarte, eh? ¡Por qué no has estado último burla! ¿Que sacos? Si airbox es lo que me queda Esto va bien Bam 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 Digi chavales Full board, dígale un troguchet Pues no hay ¡Cabron! ¡Sabe el tiro! ¡Termude el tiro! tenia caerlo, futbol ¡Zachetizado! Tu sabes que te tengo aprecio Es un cabron, tío No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. 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 No, no. Aquí ya se avanza por torres de sedio O por la puerta con el ariete Pero creo que el ariete la han destruido, ¿no? Porque no lo ve Puede ser Pues habrá que subir por las... Hostia, pues yo tengo caballería solo Creo que se puede abrir la puerta, ¿no? Desde ahí arriba A verla cuando podáis Tengo que hacer 100 ¿Cuánto llevo? 100, vale, ya está Pues ya Por mí, yo ya estoy 100 unidades, es que he matado, pero Sí, ya está Sí, sí, 100 o más Hostia, pero ponía en el J-C-J Creo que... ¿Puede ser que en el PvE no se puede? O ponía en el J... No me acuerdo, está bien Hostia, igual aquí no se puede hacer, ¿eh? Hostia, que negó aquí Hostia, que guata Hostia, que guata Hostia, que la salgo Hostia, ¿hay mecanismo o quiere? Hostia, ¿eh? Hostia, que guata Hostia, que guata Pégale, pégale Vamos a ver, la puerta de arriba No, creo que no se puede O tiene que estar abajo ¿Eh? Si aquí hay uno, está Ese Sí, porque el interruptor no lo ve Nada, da igual Si los matamos así O sea que estamos con una unidad menos ¿Por? Porque la mía está detrás de la puerta Afuera El objetivo es matar a los héroes Y después de los héroes ya nos hemos pasado a la expedición Vale, este es el último Luego, a ver Eh, no, hay uno más adelante Suelen ser dos Bueno, esto es expedición dos Igual con este ya Ya vale En expedición uno En este mapa Tienes que Capturar el punto final Vale, pues solo es uno Aquí 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 Una S me ha mandado, tío He hecho perfecto Buena, fútbol, buena Mejor de alta edición Buena Por favor, que me haya contado Por favor, que me haya contado La puta misión Los cojones Ah, que los he matado yo Pero yo se lo pegado ahí al muerto Me han hecho fútbol bien Sí, creo que sí Me ha contado Gracias a Dios Vale Mira, pues sí que tengo Para combat a muerte Let's go, chavales Buena jugada Vamos a ver Vamos al lío Vale, cambiaré de De arma, yo creo Esto Aunque Porque no voy a buscar Algo matamuerte No, a la gente le mola eso ¿Al qué? Algo matamuerte Mmm, hay de todo A mí me gusta, la verdad Lo que pasa es que es otro rollo Es muy diferente a ¿Puede que monté a cuatro? No, es cinco Es cinco contra cinco Normalmente es esto Antes era ocho Antes era ocho contra ocho Yo es que estoy cargando A ver si soy yo Oye, tío, Pérez ¿Pero vas a confiar en mí? ¿En serio? Mucha responsabilidad En cinco personas, eh ¿Qué pasa, tío? No pasa nada Tú Claro, es que no tienes la ulti Pero si tuvieras la ulti Con eso serías más útil Todo lo que pueda Fluor, compañero Tú ponte detrás mía Tú solo pega Pega hacha Y ponte detrás de Pérez Que también No, y si coge la balista También, si ve a alguien Tú a que se me acerque Le metes con el hacha Ahora es seguro Venga, Pérez Seguro Ustiu, ustiu, ustiu El arco es Vamos a por él, eh Por aquí Vamos a por el arco, tío Me está reventando Me está reventando Eh, tengo aquí a este Mierda Se me capa Buena Cuidado, eh, fútbol Palmo, palmo, palmo Me voy, me voy Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Buena Ahí está Tengo aquí otro Tengo aquí otro El caufla este para que vayan Oh Llego, llego, llego Voy El arquito de arriba, chaval Toca los huevos Que flipa ¿Ha muerto? Cúbrete, Pérez Oh, oh Tengo veneno Tengo veneno Tengo veneno Que me quiero morir ¿Dónde estáis? En el arco, voy a tirar el pinchos Están todos aquí Hostia puta, me estás siguiendo Me estás siguiendo No pasa nada Yo te protejo Corre, por favor, corre Pero parece que le tiro Y ahora te estás cambiando de armas A dos por tres O sea, me voy a meter con cerro Dale, dale, dale Dale, dale, dale El arco, el arco, el arco El arco, el arco Hinchado por la espalda ¡No, no, no! ¡Oh, no me lo puedo creer, loco! Voy a por ellos, eh, me suicido Este no tiene jugadores Es un poco bajo el nivel ¡No, el canal! ¡No te escapes! ¡Marica! Eso sí ¡Marica! Estaba diciendo el insecto Está muerto, está muerto Está muerto Tiene niveles bajitos, eh, por las armas ¡El brazo! Eso es ¿Ha sido eso? Ha sido Y se ha flotado Con la bomba, tío El arco largo tienen fecha exclusiva Aprovechaos, aprovechaos, solo desgraciaos Todos deben morir ¡Ay! El... ¡Ese tiene que morir! ¡No! ¡Palma, palma, palma! ¡Ah, me caí! ¡No! 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 La cascada, la cascada Se ha caído también el equipo, eh ¡No! Sí, me caí, me caí Con el puto arco corto, tío Y aquí estoy dando guerra ¡Vale, vale, 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 vale Controlaos, controlaos Ocupa... eh... ¡Protegeos! Que ya se hace un... Ya estoy... No, ya no... Ya está... No, ya está... No, ya está... ¡Tú no se puede dar el de enero! ¡Dios! Arcos, arcos, a por los arcos, a por los arcos A por el arco, a por el arco, a por el arco, a por el arco este, violarlo, violarlo Eso es, eso es, ya está atrás, atrás El cofre que me da algo Artillería, si, si es bueno, artillería y bufos Artillería y... Cuidado, eh, hay alguien conmigo aquí A uno, a uno, tenemos que hacer focus a uno Eh, la espada corta no, pasar de él Mazo, 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 mazo Mazo, mazo, mazo ¿Arco corto? ¿Arco corto? ¿Eso es, eso es, eso es? ¿Eso es, eso es? Se han ido calentitos, no, no, no le sigáis Se han ido calentitos Eh, cuidado, espada corta, espada corta, espada corta ¿Dónde, dónde? No, 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 dice que no quiere Vale, vale, por la izquierda, por el pasillo Cuidado Eh, cuidado Mazo, 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 mazo Uh, creo que palmo, eh Sí, palmo, palmo ¿O no? No, igual no palmo ¡Oh, protégeme, hermano! Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Se va a tirar, eh, se va a tirar Ese tío se va a tirar ¿Pero qué? Está aquí, está aquí, cabrón Ahí está, ahí Ahí está, poco Mátalo Mátalo Si no le disparo Mátalo Si le disparaba, le mataba ¡Ah, le he disparado! ¡No te lo matas! ¡No te lo quería dejar a ti, hombre! ¡Mátal, matal, matal! Es por eso Es por eso Te lo quería dejar a ti Buena gente, PCKiller ¿A qué me iba a matar yo? ¿Para tener cinco? Sí, tampoco Buena gente Vaya violada ¿Había un duales, tío? No lo he visto en toda la pelea, tío No, no te atacan por la espalda Pero claro, este No lo he visto, eh A ver esto Le voy dando, eh Vale, vale Sí, vale Hostia, Rosh, joder Qué rápido Más rápido esto, eh No, 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 rápido Va calentito, eh Rapidito, rapidito Esto es chulo, eh Me gusta ¿Te ha gustado? Sí Pues quedando Exacto El que no pone lo mejor paliza abusiva Que lo ves pasar Claro, no, no va nada No, no va la paliza Hazme caso No, pero la ulti La ulti se nota mucho, eh Sí Bueno, normal Te tengo que decir cuál es la ulti La que te tienes que desbloquear Ya la he visto, ya la he visto Es la que se la clava Y luego lo rematan, ¿no? El suelo Sí Es la única que hay Luego hay otra que es como que pega dos golpes al suelo Estos 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 son buenos, eh Estos son buenos Tres mazos, eh Es mucho daño No tienen arcos, eh Tenemos que aguantarles Tenemos que aguantarles Que vengan ellos Uno de labrones, cuidado Focus a los mazos, eh La espada corta hay que pasar de él Mazos, 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 mazos Mazos Abuelo, me ha quedado solo He terminado No, 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 no Dios, la espada corta, tío Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto En el caso, tú pegada al mazo No, el puto asesino de mierda Que está ahí en el aprovechamiento El puto asesino Voy, voy, voy con vosotros Igual hay que hacer focus A la espada corta, eh Viene muy a saco, tío O en cuanto podamos Focus a los demás Dios Bueno, está bien, bueno Mierda Este, este también Mazo, 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 mazo Que no se escape Para abajo, para abajo con él Para abajo con él Oh, oh No, me he quedado solísimo, loco Me habéis abandonado La hostia puta, loco Vale, vale, vale Juntaos ahora cuando podáis Voy a poner el cabo, puto Siento la necesidad de tirar bombas Joder, tío Voy a poner el puto mazo Déjame Me tiras No lo pegas Pégale, pégale, fútbol Pégale Confía, confía Ay, he fallado He fallado, loco He fallado a jugar balista, loco, tío Uy Que bien los dos Que bien los dos Este es un puto banco He fallado, he fallado Lo siento, tío He fallado Es que los shoot es yo Ya, ya, lo sé Tío No me jodas Tío Pero me lo esquiva todo el colega este, ¿o qué? Sí, lo esquiva todo Joder, a por este No, no, tío Vale, espérate Reserva, reserva un poco Me voy, me voy Vete, vete, vete A ver si Qué armas puedo llevar Aguantad Juntad, 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 chavales, juntaos No, pce, vete Uf Vete Juntad No, pce Killer No, vete No, vete Voy, vete Fútbol, voy Sí, pues He retirado Bueno No Qué cabrón Cuidado, eh No palméis No, hijo de satanás Loco Putos mazos, tío Es que iban ahí full mazo, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Pero, tío Es que no puedo hacer nada con lo que están pegando en el mazo, tío Ya, ya, el mazo es que está OP, tío ¿Cómo se consigue eso? Luego te lo digo Luego te lo digo Sí, picha, está aquí full mazo Tienes que cambiarte a temporada 3 Para tener el mazo Temporada 3 y hacerte unas misiones Exacto, unas misiones, tío Ya, ve Pues está rotísimo, tío Uno contra uno, tío WTF Ya, como que viene Yo tendría que ir a temporada 3 solo para sacármelo un tío Tengo la demás habilidad, pero no lo veo No, sí No, es como voy de la mision esta Eh, a ver como voy de la mision esta No… No, no No No, no No, no Vale, vale, le voy dando Me pongo Me vengo en el arco Con la gancita Con lo que revientes Espero que se junten un poco Una gana de tener la ulti La ulti del mazo es pillarte e irte corriendo O esa no es la ulti Ah muy bien Dracoom, Killepower, bla 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 Todos estan ahi Me abrizo Me voy para alla Yo tengo que contactar Dracoom, Killepower Ah que son 5 de... Si Uy yo lo metes de arietos Estamos echando contra Lolo En serio Si Estoy por abajo eh Cuidado con la balista Cuidado con la balista que son unos guarros Jajajaja Tengo que haber ido a romper Vamos a por ellos Vamos, vamos, vamos A por ellos, a por ellos, a por ellos Rusiarlos, rusiarlos Eeeh Eeeh Ostia lo he metido Eeeh Eeeh A por el arco corto, a por el arco corto Deberia morir de la caída No, a por el arco corto Me puchamos Eeeh Eeeh A por el arco corto, a por el arco corto, a por el arco corto Gua Al palo no Cuantos nos hemos hecho Decidme que hay que coger Uno solo, tío Pero que eso es todo Cuatro, cuatro, cuatro No, no, uno No se puede echar uno Ah Vale, vale, que eso es el nuestro Ay, se ha suicidado, tío Porque no llevaba ninguno aquí Madre mía La balista Uff A ver, a ver, que lo que os fijas La sorpresa, la sorpresa Aparillos, aparillos 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 A ver, que lo se puede saltar, a ver A ver, que lo se puede saltar, a ver A ver, que lo porcita Eeeh Eeeh Uff Ojalá estuviera el caballo Para perseguirles Como lo digáis Terminator Nooo Pa, 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 pa No, 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 ropa No, fue que entrado No, no, no No te hay que poner el caballo Osn forehead Lo enfriarrad Estoy solo, tío Noooo, ven para mí Hostia, 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 hostia Eeeeoh No se porque creí que estaba con alguien Bueno, a lo mejor ha muerto Me curo, me curo Aguantad, aguantad, aguantad No vayáis pa'lante Aguantad Estamos siendo muy a lo loco, tío Venga Puntos Están poniendo la balista Venid, venid por aquí, venid por aquí ¿Qué haces, tío? Que loco, what the fuck Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Uf No, 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 cuidado Dale, 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 dale A por filter Arco cortos, arco cortos primeros A mí me está pegando todo Pero es el arco corto Vale, vale, vale Queda, queda Focus Uf Qué va, chaval Es que no lo ha muerto Con la premada entera Encima, ¿no? Buena Buena Que la lo buena La hecha de peto Está muy bien, tío Está muy, muy bien Vente, vente, vente Fulco, vente, vente Surprise, motherfucker Pero no, tío Que no se vayan así Vale, muerto Este tío también Feater, 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 feater Bien, buena A por este Hostia, me ha reventado La tirula ¿Qué pasó, güey? Qué buena Esa, tío Vaya Elipazo No me lo ha reventado Oh ¿Cuánto llevamos? Hostia, ya está GG Let's go Papá Papá Nos han cadentado Me salió Que mal enemigo Nos han puesto Es que nos junta Con un papo Que es 38 Xperes Es que he pasado Os reviento, tío Os reviento Es que os reviento, tío Darle a la jota Darle a la jota Xperes Xperes Tío Que tal se ha encontrado Con el ratoncito Pérez, tío Será cabrón Es lo que hay, tío En directo Desde mi casa Para el mundo Nos vemos en McDonald's Hasta luego Hasta luego Vale, esto Venga, le voy dando, eh Vale, dale Si nos toca Si nos toca Me saco el mazo Me saco el mazo del culo Ya verás Aquí También, editor Voy a por ti Deja de atacar Delante, hombre No, por las palas Para, para, para Vene, vene, vene Han molado los nuevos emoticonos Están guapos, eh Están guapos Unos cuantos Sí Han hecho también el del trabuchet El trabuchet No El trabuchet No va bien Es que como Es tan pequeño El emoticono, tío No se ve bien Y la de los siervos Y la de los siervos Tampoco La de La de los falconetti Tampoco Buah, tiene narcos, ¿no? Sí Bueno, pero muchos, eh Todos, todos, todos Tienen dos Tienen lo largo y lo corto Uy, la vaya hostia Me acaban de dar los colegas ¿Hay alguno por aquí? Vale, cuidado Arcos, arcos Están sin tanques A por ellos Venga, hombre, tío Si te lo hago yo antes Me estoy curando, eh Yo Cuidado, cuidado Salir de ahí Si, eso Que estáis dos para cinco Me voy a ir al suelo, tío Me cago en todo Me muero Sí, sí, sí No pasa nada No Tengo que ir para hacerlo Del tío Oh, me matan El del jugo tira mucho al suelo, ¿no, tío? Sí Sí Sí, el espada corta también está chetao No, pero usted Qué arma no está chetao, ¿no? Sí, sí Ojo, la mía solo tiene un tirado al suelo, tío No, la tuya Tiene un combo muy bueno, eh El espada La de la hacha de peta Sí Seguro que tengo mal puestas las habilidades Puede ser, es fácil Pero tiene una que no te deja respirar, eh O sea, es muy jodido Atrás, atrás, Fulgo, atrás Eso hay intimidad Intimidad, tío, bien Ahí vamos a nuestra balista Esto ¿Y los giris nuestros? Ahí uno con la balista Vale, pues entonces dejar que vengan aquí Los paramos aquí, los paramos aquí ¿Dónde estamos? Cuidado, cuidado Vale, cuidado Que va este tío ¿A por qué va? ¿Aquí la balista llega? Sí Sí, bien, sí Vale, buena Joder, tío Me ha dejado con más familiares del arco, tío El cabrón Vaya Pero me pegamos los mochajos, tío Qué buena Qué buena la balista No, no Atrás, atrás, atrás La balista Van a ir a por la balista Sí Sí, van a ir a por la balista Deberían Sí, van a por la daguera Dale, dale, dale Cuidado No tengo la ulti No tengo la ulti No tengo la bala Sí, ahí va a por la bala Sí, ahí va a por la bala Sí, ahí va a por la bala Cuidado, cuidado que he venido Toma, toma, toma Dale calor Dale calor Se esperaba, eh Se ha colocado una coca Cuidado, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me jodas! ¡Hostia, Q! ¡Aquí ayuda, ayuda! ¡Vale! ¡Oh, shit! ¡Ayudita de los dioses! ¡Ayudita de los dioses! ¡Vamos a tocar los huevos pepe! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Joder! ¡No, joder! ¡Venga, tío! ¡Corre, fulgor! ¡Fulgororo! ¡No! Tengo un haucha, eh Soy peligroso ¡No, no! ¡Ayuda! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esquiva, esquiva! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Es uno, es uno! ¡Uno y ganan! ¡Uno y ganan! ¡Uno y ganan! ¡Uno y ganan! ¡Uno, uno y ganamos! ¡Uno y ganamos! ¡No, no, no, no! ¡No, fulgor, no, fulgor! ¡No, fulgor! ¡Dime que no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo teníamos ya! ¡Lo teníamos ya! ¡Lo teníamos ya! ¡Dos segundos! Estaba rodeado, estaba rodeado Tenía gente delante detrás ¡Oh, dios! Efe, 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 efe Efe, 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 efe ¿En serio? ¿Los dos teníamos 19 puntos? Sí Tienes 17, creo que Esa 18 Y estaba... Y luego Un milisegundo Después de que tú murieras Me he cargado yo a uno ¡Joder, tío! A lo mejor no es... Es que tenía gente detrás también Estaba lento ya que me salió corriendo, eh Está bien, está bien Te lo perdonamos porque eres tú ¡Cabrón! No sé cuánto llevo de... No sé cuánto llevo de... De killdesk o de combate a muerte Necesito 15 Y no me voy hasta que no consiga eso Bueno, eso o hasta las 10 Durán de 8 a 10 fútbol, para que lo sepas Vale Me estoy mirando mucho Luego te dan experiencia y cosas a las 5, ¿no? ¿Sabes? ¿A las 5? 5, sí, 5 baterías te dan experiencia y cosas A partir de 5, no Tienes que hacer 15 para algo, ¿o qué? Para la misión de los hadas Tienes que hacer 15, sí ¿Es de esta temporada esa misión? ¿Hm? ¿Es de esta temporada? Sí Vale, entonces yo también la tengo entonces No, pero... No, pero... Es la fase 3 Hasta que no tengas la fase 1 y fase 2 desbloqueada No tienes la fase 3 Te tienes que desbloquear primero fase 1 Y primero necesitas los genizados Que no te los desbloqueo Eso en el F5 lo tienes ¡Meierda! Mierda Me he aumentado mi ataque, me he aumentado mi ataque No, este cabrón no se tiene el escapar Me he aumentado la p... Con todo ese genzi ¿Cómo aguanta ese, no? Daguero, 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 daguero Me está aguentando El Afterdi Si le voy... vamos a ver vamos a ver cuatro asistencias tío en un momento madre mía sólo tengo la audiencia no 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 os hagáis eh esperar a que vayamos que no queda nadie ocho ya tío que rápido cofres todos medio todos medio el laguero está detrás de aquí a por el laguero no mierda tío me caigo abajo matarlos matarlos cuando podáis estoy abajo necesito ayuda bueno los lagueros son muy cochinos eh ya lo sé mala fuerza en las lagas también si van por fuerza también también tiene que y no se conocía también y tener un ojo no tanto como con fuerza pero que no está bien pero vamos en abajo necesito una kilo o algo tío en serio me para la ulti con el blog voy voy fútbol voy fútbol contigo es que hace mucho daño tío sí tienes que protegerte con el clic derecho a veces claro claro no no para bloquear a veces es a veces no sirve de mucho pero a veces sirve de mucho que cabrón es que no puedo cusear no se ha ido a nadie aquí escaleras vale vale me ha cogido el laguero vamos que estamos remontando eh vamos buena a por el laguero si no lo habéis claro fuera eh nos juntamos de carrera tío vale nos falta uno ojo otro juntos juntos vale me seguís oh no cuidado fuera 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 para la derecha por la derecha por aquí por aquí por aquí vale vale pasar rápido pasar rápido iba a ponerle yo a la balista fíjate que mejor lo puedo hacer camuflar ha matado al otro día curaros curaros si queréis que ha pasado los putos gris tío los putos gris de los cojones tío ay dios mío ay dios mío ay dios mío sabes mi amor tres asesinos estarían maravilloso buenas peni buenas peni tío como somos yo un poco para cuarto me faltan me faltan cinco mataron cinco solo cinco tío eran quince en total y después de esa creo que pudo rusear ya mañana en asedios las demás misiones luego la más jodida era cinco en no sé qué cinco en guerras territoriales bueno ¿qué pasa? nada nada madre mía una prepa de no enemiga parece sí son el mismo que va con dagas el puto babi tío ¿a que lo conoces? sí le hice una entrevista a babi claro esa la que te digo yo déjame ir ahora en el suelo ¿no? hostia vaya lagazo cuidado eh hay que hacer focus al mismo estoy contigo no tengo nada guau guau estoy muerto también tienen un mosquete tío venga que no somos este es mejor que soy yo madre mía mierda lo han tirado algo adiós no puedo salir de aquí me han hecho un tigreo hostia vaya lagazos ¿no? ¿te va muy mal o qué? ¿eh? ¿te va muy mal? ¿no os salta a vosotras? ¿los personajes? eh alguno creo que no me ha pegado joder aquí está en el bajo ahora a por ellos en las escaleras pinchitos 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 vamos a por ellos a por ellos a por ellos a por ellos eh tío corre es que me sacan mucha vida yo no les hago una mierda suerte hay un bulto yo con patas tengo una barista eh Si veis al daguera, avisadme. Vaya, el escudo es muy cerda, eh. Ya. ¿Por qué? Te veo tepeándote, teletransportándote. ¿Solo a mí? Sí. No sé, tío. Pues tengo un buen ping. FPS... No, no, es en general. Creo que es la partida, porque... A ti PcK también te saltan por ahí, ¿no? Algunos. Algunos que otros, pero ahora ya no. Habrá así en principio. Sí, sí, sí. Ya no mato ni a uno, ¿no? Vale. Yo mato unos cuantos. Me faltarán tres o dos. Ay, el escudo esa está rotísima, eh. Es que se tira en planchas, tío. Todos los ataques tiran al suelo, ¿o qué? Eh... ¿Hemos hecho? ¿Cuántas hemos hecho? A ver, me salí siete. Ocho. Ocho. No lo pone, ¿no? En batalla de delitos. No, no, no. Aquí no. A ver, sí. A ver, le doy, eh. A ver, sí. Creo que no hay límite, eh. Aquí. Estas serán las estas, supongo. ¿Qué hacemos? No lo sé. Pues bueno, mira, ese sitio de experiencia, creo. Me falta. Necesitan... Tres. Héroes. Están las tres KS, está ahí tirando a los lancers, ¿no? Sí. Necesito ocho. Destruye una pieza de ardillería en asedios. Vale. Ah, despliega o destruye. Buah, fácil. No sé cuáles son las puntas dentro. Vale. Vale. Esto mañana me lo reseo. Y creo que por la mañana... Creo que el Conqueror va a estar... Actualizandose. Y el Mortal Cell creo que sale por la tarde. Yo no me lo voy a dar al Mortal Cell, eh. Si a mí yo me lo tengo reservado. ¿Si? Yo estoy esperando a ver si me lo compro o me lo... Me dan que ir. A ver si te caes, te caes. Que creo que tú también la podías pedir. Pero tío, es que no Eres más perro, cabrón Igual que con Total War, tío Puedes estar de creador de contenido y no quieres Que te van a dar Te van a dar cosas, tío Te dan Previas y cosas así, ¿sabes? Vete a un lado Espada corta por delante Espada corta por delante Cuando tengas la ulti con esa arma Fulgur lo vas a notar un montón, ¿eh? No me jodas ¿Vale? ¿Uno muerto? ¿Otro, otro, 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 otro? No me jodas aquí, hermano No huyes hacha Muere, 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 muere este, muere este ¡No! ¡Mierda! ¡Caese! ¡Se cura, se cura! No tiene todavía completa Y se cura, cabrón ¿Tú caese, pere? ¿Eh? ¡Para por este! ¡Para por el hacha! ¡Eso es una cosa que deberían cambiar, ¿no? ¡Eso es una cosa que deberían cambiar, ¿no? La armadura pesada no corre a la fase masión Y bueno, digería correr... En iría sentido, ¿no? Atentos Ahora Todos adentro, todos adentro ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡Aca lo tombe! ¡Que no puedo! ¡No, Hachi! ¡Súbete el cabrón! ¡No! ¡Y se ha muerto con la caída, ¿verdad? ¡Eh! ¡Vete el grupo corto! ¡No! ¡No se puede, no se puede! ¡No se, o sea, no se, no sobrevive ¡No! ¡Me ha cortado el recalo de p... ¡Aaah! ¡No me jodas, tío! ¡Muerte, cabrón! ¡Y tú también! ¡Cuidado, que te hagas un van, eh! ¡Cuidado! ¡Va, llevo una! ¡Vamos! ¡Con un tiza navalista! ¡Tendrá que hacer alguna! ¡Vete, no es que diga! ¡No es que diga nada! ¡Vamos! 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 ¡Estos mueren aquí, eh! ¡Va, que si mueren, no puedo! ¡Uy! ¡La de esa! ¡Nuestra madre! ¡Eso mola! ¡A mí me gusta hacer eso! ¡No lo hace! ¡Eso no se tiene! ¡No lo visto, no lo visto! ¡Has tirado, loco! ¡Tira! ¡Me están construyendo, loco! ¡Sí! ¡Voy! ¡Toma! ¿Dos llevo? Vale. ¡Me falta una! ¡Me falta una! ¡La conseguiré! ¡Chavales, dejadme una, eh! ¡Luego doy todas las kills que queráis! ¡Uy! ¡La quito! ¡Te hago cabeza! ¡Hala, no lo visto! ¡Ah, está en el impuesto ciego! ¡No! ¡No, mierda! ¡Pero se ha dado uno en la mierda, Pérez! ¡No, mierda! ¡No, tío! ¡Y me tiras! ¡No! ¡No! ¡Viene una espada corta por mí! ¡Estoy indefenso! ¡Siento que voy a morir! ¿Estás ahora indefensa? ¡Voy, voy, 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 voy contigo! ¡Voy dentro, Tere, para que Pérez lo mate! ¡Corre, Pérez! ¡Pu sube! ¡Estoy subiendo! ¡Pérez, huye! ¡Pérez, huye! ¡No huye, no huye! ¡No huye, no huye, no huye! ¡No huye, no huye, no huye! ¡No huye, no huye, Pérez! ¡Mátalo, Mátalo, Mátalo, Mátalo! ¡No! ¡No! ¡Me ha quitado el biti! ¡Terecho, Terecho! ¡Terecho, Terecho! ¡Terecho, Terecho! ¡Terecho, Terecho! ¡Terecho, Terecho, Terecho! ¡Papá, no vete! ¡Estoy con la aguja! ¡Me han amigadoo, Terecho! ¡No! ¡No, no huye! ¡Hierro un poco alco! ¡Hierro un poco alco! ¿Qué pincha? ¿Te has pichado? Pichado, pichado, pichado ese arco corto de mí Dios tío, me falta uno tío, no le voy a conseguir en esto Mira, mira, la espada corta, corre, sube aquí Que no, que no, que estoy aquí abajo No, no lo vayas a quitar el full board No, full board, no lo mates No lo mates Estamos abajo, estamos abajo, venid La Nodachi, la Nodachi La Nodachi, la Nodachi Vamos ¡Me cago, Dios! Uno, dejadme un toque Vamos Este, este, este La Nodachi, PCKill es la Nodachi ¿Ha hecho un puti, en serio? ¡Vamooos! Let's go No, yo mato a otro Me he comprado en el lanza Ya tengo la ulti al máximo ¿Qué podríamos pedir? Me cago en mi vida, tú El Michele ese me ha quitado un 4 Los 4 que ha matado O sea, yo he hecho 2 ¡Sí! ¡Venga, vamos! Let's go Aquí también se consiguen páginas ¿Has visto el vídeo de 5 maneras de conseguir páginas de abrida? Sí, sí, con la misión Mira el vídeo Mira el vídeo, lo sabrás Exclamación guías Y me han dado páginas Sí, sí Me han dado páginas, tío Para flipar La me buena, primo La me buena, primo La me buena, prima La me buena, prima Te la podemos vender si es cilio ¿Qué haces? Es para la corta y lanza, tío O sea, las lanzas Las tengo que vender, en verdad Porque es que la otra ulti no me la voy a sacar ni de coña La otra ulti Yo la he probado Larga y escudo A mí también ¿La otra ulti qué? ¿PrcKill? Que no Pero no Es un poco así A ver si le pillas bien Y te pega todos los lanzazos Pero Si alguien te lo Si alguien se le mete cc a un tío Y tú le metes la ulti esta Vale Pero Escúchame Pero es que la movilidad que te da La movilidad que te da la otra No te la da la furia celestial esta Encima te quedas quieto A ver si te quita el aturdimiento Si ¿Te hace la parte del tío o qué? Es rollo Como si fuese una metrallita, tío Pero estando quieto con la lanza Y Si Pero tío Estos son No, estos no son Estos son batallas libres Esto Se llama Batalla de herite Pero estos son combates a muerte Que es Básicamente Héroes contra héroes A mí no me están dando páginas No, es random Te dan o no te dan Si pierdes La probabilidad es muy baja Y si ganas La probabilidad es muy baja Como todo en la vida Y si no es un MVP También es muy baja Bueno, tienes batalla de elite Y astillero Que es lo mismo Es combate a muerte Luego asedio libre Y conquista libre Son Batallas Libres Que tú ahí vas con unidades Y Sin límite De liderazgo Solamente con Límite de unidades Que son 5 Entonces tú te metes 5 unidades De edad de oro Si quieres Hostia Eso tiene que ser peligroso En ese sitio, ¿no? Para ti Ahora mismo sí Te vas a estampar Cada dos por tres Ahí sí Ahí vas Bueno, chavales Ha sido un placer ¿Qué queréis hacer? Yo me voy a ir a cenar Ya está A ver, voy a cortar aquí esto